Nuestro programa de vivienda es el más amplio de la historia. En lo que va de este gobierno, un millón doscientas veintidós mil familias han realizado su sueño de tener una vivienda propia. El tercer informe de gobierno te puede ayudar a tomar decisiones importantes. Entérate, se trata de ti. Por México. Gobierno de la República.